Queremos, de alguna manera, agradecer a dos personas que están haciendo muy bien y que para mí son las personas que si hay alguien imprescindible, son ellas. Los demás somos perfectamente imprescindibles. Pero el trabajo que están desarrollando Angu y José Antonio, yo creo que es un agradecimiento por parte. ¡Aplausos! 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 Queremos, 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 seguiar con un estuche de nenuco. ¡Aplausos! 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 ¡Qué bueno y bueno! ¡Gracias! ¡No lo quites! ¡Para lejos! ¡Ya! Gracias a María Lucia Rodales XII y a Antonio Rodríguez Adolfo y a nuestra carita Rodales como muestra de cariño y reconocimiento por su magnífica labor en el país ¡Bienvenido a este mundo! ¡Bienvenido a este mundo! ¡Gracias! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Querida amiga Hoy que estamos en un ambiente especial es el momento de recastar y agradecerle a la voz que desde hace mucho viene de Tratación Receptualizando a favor del club con compañeros. Es muy fácil hablar bien de un amigo a los amigos los quieres tienes con ellos una buena relación pero en este caso es de justicia porque es una persona solidaria trabajadora que desde que este co-inicio con la dura siempre ha tenido una colaboración activa y muy positiva realizando los trabajos que han sido precisos con la diligencia eficacia que son propias en él tiene muchos valores que vamos conociendo y disfrutando por su carácter no le da importancia a las muchas cosas que hace pero lo demás vez las vemos y apreciamos siempre está dispuesto a prestar apoyo porque es solidario enseña, explica, ayuda, trabaja y con su buena sed logra que este club sea cada vez mejor y obtengamos mejores resultados nos anima con tu ejemplo a trabajar y participar de forma activa por el bien común y nuestro querido amigo y nuestro querido presidente Miguel Ángel Romero este club no sería como este no haríamos tantas cosas como hacemos por todo esto y otras cosas más te dedicamos este aplauso y esta placa para que cuando la miren en mi casa reciban un gran abrazo de todos tus compañeros y compañeras gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Detocando cuentos! ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¡Atención!